Estuvo increíble todo lo que fueron estos tres días de mucha competencia, de mucho nivel técnico, donde pudimos ver atletas que están repuntando muy fuerte en lo que son las artes marciales a nivel continental, con nivel obviamente para campeonatos mundiales. Me siento muy feliz y realizada con su conquista, vine a luchar por haber conseguido una medalla de oro, trabajo muy duro junto con mi equipo de Nueva Unión, en el Brasil, en el Río de Janeiro. Estamos trabajando muy fuerte, se ha hecho un gran vínculo de trabajo con la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, con la IMAP, su presidente, Kerry Brown, aprovechando este espacio para darle un agradecimiento al presidente de la Federación Internacional, por todo el apoyo que nos ha estado dando y por ese trabajo en conjunto y esa sinergia que se ha logrado entre la Federación Internacional y la Federación de Artes Marciales Mixtas en México. Es un evento fantástico y ha sido genial ver las finales de hoy, con el nivel de los luchadores en Pan Am, así que estoy muy emocionado de estar aquí, ha sido genial tener el evento. Obviamente, la ceremonia de premiación, escuchar los signos nacionales de cada país, que los competidores, que los muchachos se subieran con sus banderas, eso es una experiencia increíble. Tuvimos muchos países que lograron medallas, México, Estados Unidos, Colombia, fue una fiesta multicolor, perdón, de banderas de muchos países. Entonces, lo más importante fue que la Federación se van contentos, ellos, es la primera vez que están en México en un evento, y pues bueno, las expectativas que ellos tenían, yo creo que las rebasamos, les demostramos que México tiene capacidad, tiene infraestructura, tiene nivel técnico y tiene la gente necesaria para hacer eventos de primer nivel, de primer mundo. Lo más contentos que estamos es que México se llevó el campeonato por equipos. Gracias México, gracias Panamericano del Brasil. Desde Puerto Rico, gracias Panamericano. Gracias México. Desde México, muchísimas gracias Panamericano.